Bueno, sí, se realizó en la tradicional asamblea anual. En el club se renueva todos los años mitad de comisión. Anoche correspondía a lo que es presidencia, la mitad de la comisión y el tribunal de cuentas. Por eso es más gente la que se renovó anoche, pero en realidad todos los años se renueva mitad de comisión. Y con el agregado que también hubo que renovar por un año el mandato del vicepresidente por el lamentable fallecimiento del doctor Porta que nos dejó este año y que era un cargo que venía ocupando desde hacía muchísimo tiempo. Y era el único cargo que nunca se pensaba en cambiar porque el doctor fue una persona para el club y especialmente para los jóvenes muy apreciado que anoche se le hizo un lindo y chiquito acto conmemoración por todo lo que dejó para el club. Así que, bueno, anoche se presentó el informe de balance, de memoria, todo lo que hace la parte formal. Y bueno, sí, al no haber otra lista, quedé como presidente, acompañado en la vicepresidencia por José María Larizábal, por el Cheche. Y bueno, después entró un grupo de personas que ya han estado en el club y otras nuevas que se incorporan, que junto a los que quedan, creo que van a formar un muy buen equipo de trabajo para seguir por el camino que va el club, que quedó muy bien. ¿Cómo encontraron al club ustedes a partir de esta memoria y balance donde conocieron todos los detalles de lo que pasó en el último periodo, en los últimos periodos? No, el club está bien con sus dificultades y cosas buenas, lógicas, de toda institución. Es una institución que tiene muchos socios, hay muchos gastos, hay mucha instalación, mucho mantenimiento por hacer. Pero lo principal y lo bueno es que el club está vivo, o sea, están todas las actividades funcionando, hay muchos socios, hay muchas actividades deportivas, la sala de jardín que ha sido un complemento que es lo que le ha dado otro matiz que no lo teníamos hace unos años atrás. O sea que, bueno, muchísimas cosas para hacer, muchísimos proyectos. Por supuesto, lo que decimos, hay que ir con poca ansiedad porque uno ingresa y parece que quiere hacer todo de golpe, es que no hay nada que hacer corriendo porque, digamos, todo está funcionando. Pero, bueno, al entrar gente nueva siempre hay ansiedad y, bueno, tenemos que tratar de moligerarlo, por supuesto. Hablaste de proyectos, decías proyectos que están funcionando, muchos de ellos y con mucho éxito, y proyectos nuevos que tienen ustedes. ¿Hacia dónde van esos proyectos que se sumarían al club a los que ya están? Bueno, el club acaba de firmar un convenio con el Colegio FASTA Sagrado Corazón, donde el club se va a hacer un poco cargo del mantenimiento y del predio allá del FASTA, que es un lugar que el club estaba necesitando para eventos sociales, para desarrollar otro tipo de actividades que estamos muy amontonados en las instalaciones actuales. Así que, bueno, es una nueva empresa que se nos suma, que es mantener y poner en funcionamiento aquello. ¿No está en funcionamiento actualmente el predio? Sí, sí, está, pero está un poco descuidado, un poco decaído. La misma gente de FASTA manifestaba que, bueno, se le hacía muy difícil mantenerlo. Entonces se hizo un buen convenio, creo, con el club, porque ellos van a usar instalaciones nuestras y nosotros a su vez usamos aquello. O sea, creo que se llegó a un buen acuerdo. Entonces eso nos abre un panorama en cuanto a la parte deportiva y social, porque es un espacio con buenos vestuarios, con buenas instalaciones, que hay que ir haciéndole lo que hay que hacerle, pero digamos... ¿Por cuánto tiempo es el convenio? El convenio es por cuatro años, renovables, pero bueno, en principio es por cuatro años. O sea que el problema estructural del club, en cierta forma, el problema nos va a aliviar especialmente para la parte de hockey, la parte... a veces necesitamos espacio para cuando hay eventos numerosos que allá contamos con un saloncito para unas 200 personas, para la familia, para que después vayan. O sea, nos da una alternativa más al country, que ya hay momentos que se nos supera la capacidad. ¿Y qué va a pasar con el predio del Bicentenario, que se inauguró hace muy poco tiempo, en un lugar también muy particular, en un lindo barrio? ¿Ese también se va a mantener? Sí, sí, ese se firmó por un año más la tenencia del predio Bicentenario, eso está en pleno uso. La contra que tenemos ahí, que no tenemos infraestructura de vestuario, entonces estamos un poco limitados al uso, a actividades que no requieran mucha... O sea, es como para descongestionar el lugar. O sea, ahora nos va a permitir, con todos estos predios, poder hacer un buen mantenimiento de todas las canchas de fútbol, especialmente la cancha auxiliar, que es el problema más grande que tenemos, no así la cancha primera, porque siempre se mantiene bien, pero cada vez que había que arreglar la cancha auxiliar, teníamos problemas de dónde practicábamos o dónde ir, al final no le salía ni a hockey, la gente de fútbol está en un lugar que no está en buenas condiciones, así que nos permite ampliar el programa y planificar un trabajo. Porque ahora el club ya tiene prácticamente definido su calendario deportivo. Ya ahora tenemos que empezar en la pileta, este año la pileta cumple 25 años de su fundación, de su creación, o sea que es una fecha, creo, para hacer algo nuevo, algo lindo en el country, que ya veremos, a ver qué fondos contamos. ¿Hay proyectos también para hacer distintos tipos de obras? Hay proyectos, hay un proyecto para ver el club en su conjunto, analizar cómo estamos hoy, qué nos va a hacer falta, y bueno, ir dándole una prioridad. Para eso hay mucha gente que ha comprometido su colaboración, aparte de la comisión directiva, hay mucha gente que está en distintos proyectos, y bueno, a todos les estamos diciendo que lo vayan viendo, y lo vamos a ir con tiempo y viendo, para no superponer las ideas. Hay mucha gente que quiere hacer más actividad social en el club. Bueno, mirá, hay muchas cosas que se pueden hacer. No prometemos grandes obras, porque vos sabés que eso es muy difícil con los ingresos genuinos del club, eso hay que generar, generar hoy en día no es fácil, pero lo que sí podemos, creemos, es ir adecuando de a poquito, con un plan ordenado de las obras, y seguir con la parte social, que es lo que más tiene el club y lo que mejor tiene. En los últimos años creció mucho lo que es la parte superior del club, la planta alta, donde se llevaron la biblioteca, se hicieron espacios para actividades, salones, ¿cómo va a seguir avanzando eso? Porque sabemos que todavía le queda un tramo para aprovechar de la planta alta. Sí, queda lo que era el antiguo, donde iba a estar el cine, en estos años se avanzó, y prácticamente está todo habilitado, falta detalles de pisos, de mejoras, pero ya ese espacio se ha recuperado para distintos usos que ya se están utilizando. Y bueno, ahora eso va a entrar un poco en la... cuando hagamos el plan de obras, a ver bien, bien, a qué se va a destinar, va a entrar otro relevamiento para ver qué es lo que... cómo seguimos con todo eso, pero sí, es un espacio que ya nos desahogó gran parte de los problemas que tenemos. Entonces, parte de los proyectos más importantes son este convenio con el FASTA, que les sirve y mucho, y tratar de trabajar en lo que es la temporada de verano por el aniversario de la pileta. Por supuesto, o sea, en lo inmediato, digamos lo que se viene, lo que se viene porque ya el calendario deportivo ya está proyectado, ya no se puede ir... Bueno, y por supuesto, o sea, hay que ir pensando en... Esto es... Vos ya estás preparando en el verano y cuando empieza el verano ya empezás a ver todo, a hacer un resumen de las actividades deportivas, en qué estuvimos bien, en qué no estuvimos también, en qué falta ajustar, y por supuesto, eso, un trabajo constante de los profesores, que eso nos van a ir informando y vamos a ir haciendo las cosas que correspondan. De a poco, ya te digo, no hay nada que haya que salir urgente a hacerlo. El club está funcionando, está funcionando bien, algunas cositas un poquito mejor, un poco, pero en sí, el club está bien, o sea que le pedimos a los asociados que sigan colaborando, que se ven inquietudes, que sigan participando activamente de la vida del club.